hey muy buenas yo soy sierra y y enos aquí otra vez hoy no traigo bueno me lo acabo de quitar el cubrebocas para realizar este vídeo ya que después de varias pruebas pues realmente como mejor el audio es así me puse un micrófono y el audio no cambiaba demasiado así que mejor así y se escucha mejor hoy ha sido una noche con muchísimo trabajo muchas llamadas mucha gente estúpida ebria causando problemas pero sin embargo me puede dar el tiempo son las 3 de la mañana de grabar este pequeño vídeo pero pues pendiente de que no pase nada probablemente haya muchos cortes porque hay mucho trabajo y mucho movimiento en la calle esta noche así que puedes saber qué pasa este había grabado hace unos momentos con anterioridad hace unos momentos con anterioridad redundante había grabado ahorita pero realmente no me gustó el vídeo de hecho no no ando así como que con mucho ánimo me duele la cabeza ando cansado tengo hambre tengo sueño pero pero aquí estamos y estaba platicando en lo que grabé y borré de maneras de mantenerse despierto pero no me gustó no me gustó el vídeo no me gustó el resultado entonces me acordé de eso mismo de decir esta gente que está tomando y causando problemas en serio la mayoría de los casos que atendemos esa causa de que las personas no se miden con el alcohol es una cantidad estúpida pornográfica daédrica de problemas causados por gente en estado de ebriedad entiendo entiendo si van a tomar y y van a tener una fiesta o lo que sea si van a hacer eso pásensela bien en sé no qué necesidad hay de pelear de ahí es que quiero más más alcohol vamos a vamos a saltar un oxxo vamos a saltar una tienda a lo mejor donde usted está no conocen los ojos así que mejor digo tienda vamos a vamos a robar un carro porque 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 no es una gran problemática y el mismo el mismo hablar de eso me hizo recordar otra anécdota que esto ya más que hablar de temas al azar parece que nomás vengo a contarles mis vivencias era en esta misma colonia que creo que en el vídeo pasado del podcast pasado mencioné que en una colonia problemática donde la gente es básicamente animales que había un incendio un incendio en un domicilio aparatoso bastante considerable pero no excesivamente grande lo suficientemente este grande para que se queme la casa pero no tanto para que nosotros que no traemos trajes protectores en lo que llega bomberos pudiéramos entrar a verificar si no había nadie en el interior y eso hicimos nos metimos una compañera no recuerdo quién andaba ese día este nos metimos y en efecto estaba una persona este dormida dormida en el piso de la sala entonces pensamos que estaba muerto pero no sólo estaba ebrio así que lo despertamos lo sacamos a rastras porque no podía caminar este la casa en eso se empezó a consumir mucho ya ya no podíamos entrar pero pues sacamos a la persona que necesitábamos sacar y en ese momento llegan los bomberos a la persona la sentamos a unos metros de la casa no corría peligro y la persona se despide bueno ya empieza como a como a tener más conciencia de sí mismo de dónde está que está pasando entonces su primera reacción su primer reflejo después de yo haberle preguntado su nombre si se encuentra bien después de ver que la persona estaba consciente que estaba en sus cinco sentidos lo primero que hace es levantarse meterse a su casa no sé no sé no nos descuidamos un poco se iba a meter a su casa no se metió y agarra golpes a un bombero es como que porque güey está te están ayudando están apagando el incendio de tu casa y tú los golpeas entonces pues ya se lo estábamos quitando del cima al compañero y el bombero recuerdo que bueno él no está entrenado para someter así que él era muy grande el media como el bombero media como unos dos metros y él y la persona que estaba tratando de acceder a su domicilio en llamas era una persona pequeña unos 65 170 quizá este el bombero lo golpea entonces nosotros aprovechamos esa que la persona está un poco atontada un poco estuneada para aquí para retirarlo arrestarlo por intervenir en en la acción de los cuerpos de seguridad y la persona se enoja es que porque se meten a mi casa y yo güey es porque tu casa se está quemando y son bomberos pero bueno este apagaron el incendio este salió el bombero dijo perdón es que le tuve que pegar no supe que cómo reaccionar o no pasa nada no la persona no está lesionada no fue un golpe fuerte sólo que está ebria y eso hizo que se le moviera el piso un poco este y la persona en cuestión decía es que los voy a demandar es que por qué güey es que se metieron a mi casa es que tu casa estaba en llamas y tú estabas tirado ebrio en el piso si quieres ahí te hubiéramos dejado pero pero no perdón por salvarte la vida después una larga plática y larga me refiero a unos siete minutos la persona comprendió la persona comprendió o mínimo se rindió en en insistir que 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 nos demandara que hubiera sido una demanda bastante a qué palabra utilizo pues sí estúpida estúpida de cómo te están pero en fin algo así algo así recordé el día de hoy otra cosa el día de hoy está haciendo mucho viento de hecho a lo mejor no lo pueden percibir pero voy a bajar los vídeos de la unidad el viento está tan fuerte ahorita que me pega en la cara me cuesta respirar aquí voy a cambiar de ángulo en la calle así que no me va a pegar bueno no no si me pega igual a ver para que puedan ver una comparación esta no es visible va a subir los vidrios maldita sea que incluso de hecho voy conduciendo de hecho no voy rápido voy este voy despacio pero siento como la unidad del vehículo se mueve lo empuje el aire así que vamos con cuidado esta noche y ya que estamos hablando de ya que estamos hablando de incendios ahí comenzó ya que estamos hablando de incendios este he participado bueno no he participado no los hice yo este he tenido eh eh bueno he participado en la extinción de varios y recuerdo otro caso que fue era una era una colonia linda no especialmente elegante pero era una colonia muy bonita se quemaba un domicilio ese incendio si era no no miento miento no era una colonia bonita era eran casas algo abandonadas en las afueras de la ciudad lo confundí con otro entonces se estaba quemando el domicilio completamente era imposible entrar a la casa pudimos entrar como por dos minutos lo menos un minuto creo para sacar unos baldes y tratar de de apagar un poco el fuego en lo que llegaba a bomberos porque era muy inaccesible la zona por piedras por un mal camino allá este eh donde me quedé ah si entonces entiendo entiendo es su casa es su patrimonio la gente que que está perdiendo su su casa en ese momento está desesperada quiere sacar cosas quiere quiere salvar su casa pero aquí ya no había nada que salvar es que si si voy a poner una fotografía no va a ser esa no fue esa casa pero para que puedan ver una comparación más o menos de lo que de lo que había ahí ahorita que están viendo esto díganme cómo se van a meter ahí a sacar la fotografía de de su hermano cómo es más y por qué se van a meter ahí por una fotografía bueno quizá si falleció y ya no lo ven o algo así es importante pero no se puede es más esa fotografía ya no existe y creo que se querían meter pero por un colchón por un colchón quizá tenía dinero en el interior quizá no quizá había algo valioso ahí y por eso estaban tan tan empedernidos en ir por él pero pero al final pues no les dimos oportunidad sin embargo el no le dimos oportunidad fue después de unas cosas de una situación un joven como de 17 años se introduce al domicilio nosotros éramos tres policías y la familia que vivía ahí eran unas 17 o 18 personas entonces este en lo que tratamos de controlar que las personas no entren él consigue entrar él nos burló no nos dimos cuenta porque estábamos con la otra con la otra parte de la familia agresiva él cruza corriendo nos percatamos de eso y en lo que nos damos media vuelta ya nos lleva la ventaja suficiente para introducirse al domicilio una vez que se introduce este nos devolvemos los compañeros para sacarlo porque está en peligro su vida y el joven sale a los 13 15 segundos con el cabello bastante quemado con la playera bastante quemada y y se enoja con nosotros porque dice ¿por qué me permitieron entrar? le digo oye pendejo ¿y por qué te metiste? claro que no le dijimos eso pero todos lo pensamos este entonces pues ya pedimos una ambulancia no fue necesario su traslado todo salió bien pero ¿por qué? es como bueno hubo un tema aquí muy muy sonado que era el guachicoleo el guachicoleo es un modismo no es modismo o definición para referirse al robo de combustible principalmente de de ductos bajo tierra donde pasa el combustible gasolina o creo que incluso diésel entonces había varios militares cuidando la zona sin embargo en serio la cantidad que estaba robando combustible era tanta eran cientos de personas y los militares realmente pues eran a lo mejor una docena o menos no podían con esa cantidad de gente y en lo que llegaba a su apoyo este pues la gente la gente empedernida en robar este los alejaba con piedras con machetes y realmente si si un militar hubiera accionado ahí su arma de fuego que hubiera sido lo correcto porque están atentando contra su vida la mayoría por no decir todos van a decir que son unos asesinos porque 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 si porque parece que la vida de los militares o de los policías no vale y eso me enoja no me pone triste me enoja bastante pero el punto los militares no pudieron hacer nada este porque eran pocos y la multitud era muchísima entonces el combustible que están robando explota explota muere mucha gente creo que murieron niños y se escucha en el video de la explosión no lo voy a poner obviamente pero se escucha a una persona de las que estaban robando combustible ayúdame a un militar le está gritando ayúdame ayúdame wey me estoy muriendo es básicamente las situaciones que que ocurren en los incendios con gente ya sea ebria o hipócrita o estúpida que se meten ellos mismos en el problema o bien ven el problema que no fue causado por ellos y primero alejaban a las a las autoridades ya sea que agrega agrega que intenten golpear a los bomberos o que en este caso las personas estaban destinadas a que no pasara ese accidente las cuales ahuyentaron mediante violencia ahora les pidan ayuda porque por robar explotó este el combustible se le dio como fuente entonces cualquier chispa lo podía encender este esa hipocresía hay en este país en la gente y lamentablemente no les vamos a ganar porque lamentablemente gran porcentaje del país y si le estoy tirando mierda a mi propio país este con mucha tristeza este la mayoría de la gente es ignorante es hipócrita es parte del de la frase este el que no el que no tranza no avanza pero eso son mentiras entonces a lo que quiero llegar con esto es que si ven un incendio si ven una situación en la cual hay un cordón incluso cordón de emergencia de no pasar la pinche línea porque te puedes morir porque la situación es peligrosa no cruces esa puta línea que dice cuidado porque aquí incluso la el cordón lo dice por lo general precaución cuidado aguas este no lo hagas no trates de intervenir y mucho menos impedir la fuerza de de los cuerpos de seguridad la fuerza no sería en sí este de bomberos de ambulancias de policía de militares porque porque si ellos están ahí es por algo si ese cordón está ahí es por algo y pasan estos accidentes y quiénes somos los culpables nosotros porque porque no los detuvimos no te detuve de hacer tu pendejada ahora la culpa es mía porque tú hiciste tu pendejada y acabaste lastimado este y hay muchos casos así fíjense voy a déjenme recordar tengo uno más o menos pero déjenme recordarlo bien ya ya recordé en era otro incendio válgame con los incendios se quemaba una casa casa estándar familia estándar todo todo pues todo se perdió lamentablemente este para entrar al domicilio más bien para sacar a las personas del domicilio no las podíamos sacar porque estaba cerrado con candados y con llaves los barandales que cruz que cierran la casa entonces este yo cargo equipo para poder abrir candados saco unas hisallas y parto el candado para que puedan salir y para que puedan sacar su carro que su carro aún no no estaba en contacto con el fuego que pues ya es una ganancia no pierdes tu vehículo entonces la señora dueña del domicilio se enoja conmigo porque rompí su candado ah rompí su candado y saqué su carro empujándolo porque no no podía encenderlo porque no recordaba la clave de un cortacorriente que tenía el vehículo entonces lo que tuve que hacer fue abrirlo ponerlo en neutral y empujarlo para poder sacarlo y después de todo eso se enojó porque trocé su candado en serio me daban ganas de ir a la tienda y comprar uno para que ya ya no se enojara y me refiero ese punto ese nivel de hipocresía existe aquí de que no importa cuanto ayudes si algo no les parece se van a centrar en eso siempre 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 así que ya lo saben incendio si hay una explosión uy la explosión bueno la explosión bueno hubo una explosión hace poco aquí pero realmente no estuve ahí fue en mi turno pero yo estaba muy lejos entonces no sabría cómo platicarles eso aunque estaría curioso tengo otras cosas que estoy recordando pero este vídeo se está volviendo muy largo así que lo voy a dejar aquí no sé qué hablamos no sé cuál va a ser el título no sé por qué divague tanto pero ahí está haciendo mucho viento espero que no se escuche mucho de fondo por lo mismo me quité el cubrebocas este igual aquí no hay nadie en contacto conmigo tengo las medidas de seguridad sanitización excesiva la unidad súper limpia yo súper limpio así que no se preocupen por eso no hay COVID aquí aquí está muerto el COVID en mi unidad espero este no interfieran con los cuerpos de seguridad no sé cómo voy a llamar este vídeo ni de qué estoy hablando hablé de incendios y de gente estúpida así que probablemente algo así ponga tengo más historias y yo quería platicar de otros temas más serios y controversiales pero al final termino divagando como siempre creo que sería todo por esta noche madrugada ya yo soy Sierra y nos vemos en el siguiente vídeo